Vamos a moldear y reducir nuestra cintura solamente amarrándonos esta cinta Una vez más vamos a hacerlo, si tú ya has visto mi otro video sabes que fue un éxito Si se notaron cambios, así que dije lo voy a recrear porque Estuve de vacaciones y digamos que ya engordé un poquito y quiero moldear la cintura Así que vamos a volver a ver si funciona o no funciona Hello chis, ¿cómo están? Yo soy Francesca Michele, bienvenidos a un nuevo video No sé si voy a grabar 5 días o 4 días porque lo comencé en martes el reto Pero pues vamos a ver si se notan resultados Dicen que si te amarras, espérense que los voy a subir Ok, por si no has visto mi otro video, solamente me amarré una cintura un poquito apretada en la cintura Durante 5 días y me redujo un centímetro Entonces yo ya había visto en TikTok y en YouTube que sí, que como estás haciendo esa pequeña presión Como que moldea, ojo, puede que a veces no reduzca medidas Pero sí, haga la horma, entonces está comprobado Lo único que para que no sea malo para tu salud es algo normal No tienes que apretar tanto, ¿me entienden? O sea, no se pasen de lanza Y obviamente si puedes comer sano, hacer ejercicio y todo eso Obviamente es un complemento Recuerden siempre que no es para omitir comer sano o hacer ejercicio O sea, es un complemento para ver cambios Porque luego ahí me andan comentando cosas No, no, esto es un complemento, yo no les estoy diciendo en ningún momento que dejen de comer sano ni hacer ejercicio Entonces, si ya había notado resultados, dije, ¿por qué no lo vuelvo a hacer? Ahorita que estoy de vacaciones sí que subí un poquito de peso No me peso, pero se nota Se nota como que ya esa cintura está perdida porque ya no he hecho nada porque se molde Pero actualmente mi hermano está de vacaciones con nosotros Entonces hemos salido como que mucho que al barcito, que al restaurante Hemos andado muy sueltos con la comida Entonces vamos a ver si se puede moldear Aún pues teniendo muchas salidillas de este tipo de fin de semana Así que, ¿qué opinan? ¿Se notarán cambios? ¿No se notarán cambios? Déjamelo en los comentarios Y comenzamos Se me olvidaba que ya saben que obviamente yo siempre les dejo con mi celular O sea, grabo con la cámara y con el celular les muestro la fecha y la hora Para que vean que pues iba a llevar un seguimiento O sea, que es real pues que me estoy poniendo la cinta Hasta aquí mi reporte, Joaquín Hello, y aquí estamos comenzando Ya saben que yo siempre les muestro la fecha Y pues eran las 2.21 de la tarde, martes 16 Les dije que comencé un martes La verdad es que yo me levanto y pues me pongo a hacer mis cosas Así me levanto de que 12 o se me hace tarde Entonces ya como a esta hora Y ahora sí me la empiezo a poner Siempre me gusta mostrarles cómo estoy como que antes La verdad que está bastante inflamada Un día antes había cenado algo pesado Porque les digo que andamos así Ya saben que me grabo mientras me la pongo Para que vean Trato de hacer los menos cortes posibles Para que ustedes vean todo pues genuinamente Pero obviamente voy a tener que hacer cortes, ¿ok? Porque pues si no se me van a aburrir todo el tiempo poniéndome eso Aquí es el segundo día y me acordé Que no me había medido para guachar el... Ahí está la fecha Para guachar el cambio Pues vaya, para ver si se notan resultados o no Entonces ya me acordé y dije Ay, el segundo día me voy a medir Aquí es el segundo día y pues aquí me estoy midiendo Les digo que trato de no hacer cortes Literal, de hecho creo que aquí mientras me medí No hice cortes, por eso estoy tardando Este... No hice cortes en el video para que vean cuánto me mide Y la neta, sí me quedé de no manches Por eso no me gusta medirme, güey Me midió 70 centímetros Aquí me acerqué yo Vean 70 Y yo de ¿qué? Creo que lo máximo que me había llegado a medir antes eran 68 También seguía inflamada porque también cené un día antes Pero bueno, les dije que estaba disfrutando Porque mi hermano estaba con nosotros Que lo único que iba a hacer era ponerme la cinta Y bueno, me la ponía en las tardes y me la quitaba en la noche Como eso de las 9 de la noche Ya que me iba a ir a bañar Este era el día 3 Y güey, yo ni en cuenta me di que no se veía la fecha Decía deslizar para arriba Nada más se veía la hora Pero bueno, era el día 3 Aquí les muestro También estaba inflamada De hecho, hasta el día 4 fue que me empecé a sentir menos inflamada Este, ahí un poquito de exhibicionista Se me dio un poquito a la chichita Pero bueno, hasta el día 4 como que me empecé a sentir más Más desinflamada Porque me acuerdo que un día antes había cenado ligero Entonces cuando yo cenó ligero de volada se me nota Vean aquí ya es el viernes 19 de mayo El sábado también me iba a ir a cenar pesado Y me iba a ir a tomar unas copas Entonces por eso ya lo dejé hasta el viernes Y listo Y bueno, ahora sí ya les traigo la medida Aquí me di cuenta que no se notaba Pero aquí ahora sí ya Sábado 20 de mayo Ya no me la puse el sábado O sí, o no, no me acuerdo Pero bueno, aquí estaban ayunas Seguían ayunas Porque obviamente para medir los resultados Tenía que ser en ayunas, ¿verdad? Y vean, les digo que como había cenado un día antes bien ligerito A mi Lolo se me nota cuando cenó súper ligerito Creo que había cenado como yogur con frutita Y sí me sentía muchísimo más desinflamado Y ¡charán! Un centímetro bajamos No es mucho Pero para lo poquito que hicimos Oigan, estuvo bien Estos días no pude hacer ejercicio Pero intentaba no comer tan, tan, tan así O sea, si iba a salir Aquí les estoy modelando mi abdomen Si iba a salir, no sé, que al cine Pues si me iba a comer unos nachos Esos nachos ya eran mi cena Bueno, nachos y palomitas O sea, sí me entienden No era de que cena y así Pues bueno, me encantó el resultado Y bueno, esto fue todo por el video de hoy Gracias por estar aquí Gracias por llegar hasta aquí Déjame en los comentarios Ya te sabías este resultado Ya te lo imaginabas O no, te sorprendió Te leo Y también si tienes alguna duda O así Tal vez quieras preguntarme algunas cosas Pregúntamelas por mi insta Manda un mensajito Los que ya me han escrito Saben que siempre les contesto A todos, a todes, a todos, a todes También me gustaría saber Si sí quieres que siga haciendo más videos como estos Porque siento que les gustan Pero a veces siento que no les gustan O así, no sé O alguna otra idea de video También déjamela en los comentarios Muchísimas, muchísimas gracias por verme Un abracito Diosito me los bendiga Chao Besos en sus nalguitas Gracias por ver el video